Hola Plotenin, ¿tú qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Banker, estamos en un nuevo vídeo de Skywars Y nos encontramos aquí en los ciberes de Q-Crash Games Para echar una partida en Angeli Y como no comentar un par de cosillas suculentas Entre ellas el título del vídeo de hoy que es algo así como Tengo nueva intro, mi nueva intro, la intro mola No sé qué título voy a poner, pero algo de la intro Es seguro, así que bueno, primero antes que nada Como siempre aquí es Fugiero para comenzar, vamos a equiparnos aquí Con los tres cofres que tenemos en nuestra isla Y así podemos ir a repartir amor Al señor que tenemos ahí en la isla al lado, uoh Zambullido ahí en plan épico Y por ahora no tengo nada para pegar, por favor Por favor, una espada, un hacha, un algo Vale, ¿qué tengo por aquí? Un hacha, vale, muy Dios Y pechera de mante, vale, perfecto Y bueno Masi, ¿cómo es eso de que te vas a cambiar la intro? Si hace menos de un mes que te cambiaste la intro con aquel vídeo épico Con la intro que te hizo aquel platenito ¿Es que no te gusta? No, 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 es que Vale, hace yo un mes más o menos antes de que Señor Aquel me pasara la intro que me gustó muchísimo Pues había hablado con un amigo mío que se llama Big Bama ¿Vale? Que hace lo que sería, pues, en serio señor Hola, hola, hola Sí, sí, no, dame tu espada, porfa, dame tu espada Dame tu espada, ven, no te caías, no te caías Ahí, 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 bien, bien, no, 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 no No te caías, no te caías, no te caías, dame, dame la espada Dame la espada, dame la espada, dame la espada Vale, gracias, tío es que yo no quería darle Que a lo mejor lo tiro y se muere, ¿sabes? Pues bueno Un amigo mío llamado Big Bama, ¿vale? Que también ha hecho Intros ahí, pues, le ha hecho la intro a Manu, por ejemplo Pues, eh, le pedí que venciera A mí también una intro, se lo pedí hace un mes Más o menos, entonces, ¿qué pasa? Que como cualquier Otro estudiante, pues, tiene sus cosas que hacer, tiene que ir A estudiar, tiene que hacer la tarea, tiene que hacer Exámenes, con lo cual no tenía mucho tiempo para hacerla Y justo este fin de semana la terminó Con lo cual estuve el viernes y el sábado Buscando canciones de no copyright por ahí por YouTube Para implementársela a la intro que quedara muy guay Y ya por fin está totalmente terminada Vale, Masi, me estás hablando de la intro Pero yo todavía sigo esperando a que la ponga Porque yo todavía no la he visto, o sea, estás hablando De que está muy guay, no sé qué, pero aquí todavía no la has puesto Mira, este hombre se piensa que no te he visto, ¿eh? Venga, señor, que no me has visto, ¿no? Venga, ay, 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 ay ¿A dónde vas? Pero señor, que ahí no estoy yo No sé, qué cosa más rara El tío empezaba a pegarle al suelo, que no estoy bajo tierra No soy un topo, o sí soy un topo Pues bueno, ahora en cualquier parte de la teoría del vídeo Me habrá por poner la intro y ya la veréis, ¿vale? Porque soy un poquito troll, jaja, xd Así que venga, vamos a continuar, salgamos 8 personas vivas, así que mira, aquí delante Está el señor este que lleva toda la partida ahí No sé si está AFK, si está haciendo la táctica Del sigilo para que no le matemos, no lo sé Pero vamos, ah, no, está mirando el cofre, mira, mira, mira Mira, 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 mira Eh, popa, eh, hola Eh, eh, eh Eh, ahora, ahora, ahora Se ha quemado ahora, media hora después, tío Venga, cállase ya, cállase ya, pesado Madre mía, tío, el bug de la lava Inside, ¿sabes? Madre mía Eh, patrones diamante, ¿no? Bien, perfecto Pues ya voy full diamante, jojo, tío, que le había Puesto la lava, ¿cuántas veces le he puesto la lava? ¿Cinco? Madre mía, ese tío Era totalmente inmortal, así que bueno Después de matar a este señor, ay, que me caigo yo Solo, es el momento de poner la intro Venga, 3, 2, 1 Que no, que es broma Menosamente en plan Pero si esa intro es la tuya de antes ¿Qué vas a repetir la otra vez? No, no, estaba trolleando, ¿vale? No os preocupéis, vamos a matar a este señor de aquí Y ahora pongo la intro, eh, os lo prometo Mira, 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 mira 360 no scope Tototototota Que tenía full diamante, que si no El señor se me mata, eh, no, 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 no Te quita la armadura, no No, no, no Te quita la armadura, señor Vale, bien, después de un rato aquí hablando con el señor, he conseguido Que se ponga la armadura, tío, menos mal Por favor, si me veis en una partida Skyward Y no estoy haciendo directo, por favor, no me hagáis team Porque a lo mejor estoy grabando un vídeo y queda fatal O sea, porque es en plan, yo quiero matar a todo el mundo Y si os ponéis a hacer team, pues ya no mola el vídeo Porque ya es un señor más que mato Y es un señor que ya no mato yo Entonces pues, ahí está, venga, perfecto, perfecto Vale, señor, usted sígame aquí disparando Que como voy full divante no me va a quitar demasiado Tengo cuatro plátanos de oro Y ahora tengo que ir a lanzarme a por él, así que venga, señor, por favor Ahí está, cuidado por detrás, no vaya a ser que venga alguien, eh Vale, vale, es que hay que tener muchísimo cuidado aquí ahora mismo, eh Vale, señor, ¿cuántas flechas le quedan? Señor, que lo voy a tirar, eh, señor, que lo voy a tirar, eh Madre mía, a este paso lo mato en plan a flechacos, eh Venga, señor, ahí está, ahí está, perfecto Venga, ahí está, muy bien, venga otra Venga otra, bueno, muy bien, ahora sí Venga, hay que voy, eh Vamos, vamos, lol, cuidado, cuidado con el ping Cuidado con el ping, cuidado con el ping, venga, venga, perfecto, perfecto Vamos, vamos, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Bien, ahí está, buenísima pelea GG, señor, muy bien, muy bien Me ha gustado, me ha gustado, menos mal Ves que el señor sabía pelear muy bien, o sea Y quería hacer team, señor, así ha quedado muchísimo Más épico el vídeo, ¿verdad? Muchísimas gracias Y GG, con lo cual creo que ahora sí es el momento De poner la nueva intro animada Por el señor BigBama, tenéis la canción en la descripción Y también tenéis, vale, lo que sería El canal suyo también en la descripción Que anima súper, súper bien Bueno, que os ha molado la intro, ¿eh? Os ha molado, porque a mí me ha encantado de verdad O sea, la verdad que la música está bastante bien No tiene copyright, la animación está perfecta O sea, las letras me gusta Todo, me gusta, todo, Mike Me gusta, todo, Mike Venga, muérase, muérase Venga, hasta luego, amigo Venga, muérase ya Adiós Vale, tenía una espada chetada Pero supongo que tendrá afilado uno solo Y solo queda ya una persona viva BlackThunderXD XD, de, 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 de No sé dónde está XD No sé dónde está XD Venga, vamos a subir y vamos a intentar matarle A ver, señor ¿Dónde se encuentra usted? Ahora está en el medio o algo así Me dispara y me mata, ¿sabes? A ver, señor ¿Dónde se encuentra Plux? Señor Hola, amigo Hola, amigo ¿Dónde está usted? ¡Uh! Dios, por favor ¿Dónde está el señor? Eh Where are you? Venga, vamos a preguntarle A ver, señor Es un pollete, ¿eh? Es un pollete con gafas Es un pollete con swag Venga, señor Swagger Venga, perfecto Vale, muy bien Tiene que estar por aquí cerca, ¿eh? Es que a lo mejor hasta está en el medio No, es que ahí no hay puente hecho Eh I'm Portuguese Ah, es un subportugués Es Portugal Paolo Vento Eucliano Ronaldo Tu mateira Es portugués el señor Oh, pues Hola, señor Guapo A lo mejor no hay ni suscriptor Pero el tío me ha hecho ting O sea, ¿será que habrá visto que tenía Está allí Lo he visto ¿Será que habrá visto que tenía el rango de YouTube Y ha dicho, pues mira, vamos a hacerle ting a este señor, ¿sabes? Venga, ahí está La, 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 la La, 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 la Ahí está ese señor Na, na, ni, na, ni, na Bueno, a ver Venga, vamos a hacer puente al medio Y voy a intentar irle desde el medio Porque es más fácil para mí Masi, nice, nice, 262,940, nice soup Gracias, guapo La gente aquí investigándome en directo Me investigan, Mike Vale, aquí estoy Hola, señor Estoy delante tuyo Nina, 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 nina Ay, mi madre, te vas a caer Cuéntale Tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Vale, la cuestión es caer en el pilar ese que ha hecho el señor Para luego no reventarme Para luego tomarme un plátano Y caerle encima, eh Cuidado Cuidado, señor Eh, eh, eh Señor Señor, please Señor, please, eh Señor, please Vale, a ver Con cuidado, eh Es que este señor me la puede liar muy mucho O sea, este señor si me la hace bien me mata, eh Vale, con cuidado Eh, eh, eh Vale, perfecto Y ahora ya hago así Hago así Y, eh, tuta, 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 tuta Hasta luego, amigos Así que bueno, platito Es verdad, espero que os haya gustado muchísimo La intro nueva del canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta tardanitos Adiós Vamos, chaval Wuhuuu Wuhuuu Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo